El Cristo me pierde entre mis penas Mi vida se ha vuelto una condena Tus besos que me abren ciertas Difíciles escapar Imposible derribar Por ti me jugué la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Levanté todos mis sueños Diando a mi vida el corazón ¡A ver usted! Que tu alma me robó ¿Cómo dice? Que tu alma me robó Fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Fue buena de la vida ¡Eso arriba! Fuiste la dueña de mi vida Y así me pagas ¡Bandida! Soy mi mujer ¡Ven! 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 ¡Ven!